La bienvenida a todas y todos La bienvenida a todas y todos Pero, mientras Américo hablaba, me llevó a pensar en mi situación de interno Y también en unas situaciones de experiencia Que fue que por primera vez me tocó Y agradezco justamente la invitación que me realizó Juan Pablo Parchuc Que la cátedra de la cual soy el profesor titular Que es Historia del Cine Latinoamericano y Argentino Dentro de la carrera de arte Apareciera como una de las materias solicitativas Para los alumnos que están cursando en Devoto De justamente el programa UGA 22 Entonces, cuando me tocó dar las primeras clases Y trabajar con mi equipo en el espacio de Devoto Lo primero que empecé a percibir Es que había otra dimensión para pensar la noción de tiempo y espacio Este fue uno de mis primeros elementos llamativos Había, primero porque además yo no utilizo reloj Y uno ya está tan acostumbrado a manejarse con el celular Y además, una de las cuestiones fue darme cuenta que En ese encuentro que podía ser de cuatro horas Pero que a veces se transformaba de cinco Uno perdía la dimensión del tiempo Es decir, de un tiempo en términos de un tiempo reloj Sino que adquiría otra densidad temporal Y empezaba uno a reflexionar sobre esa noción del tiempo Y también sobre el espacio Porque este era otro punto también Uno tenía por momentos que volver a pensar Que estaba dentro de una unidad penitenciaria Porque estaba en una aula de trabajo Estaba en una aula donde se debatía Donde se discute Donde se problematizaban los textos Donde se problematizaban esas películas Y donde cada uno podía ingresar A partir de su propia experiencia Y eso que acontecía También uno se encontraba y decía Estoy en una aula que es la facultad Pero por el otro lado estoy en la unidad penitenciaria del grupo Entonces había algo del sistema perceptivo Que se transformaba Y por eso me parece Por lo menos altamente valioso Y fue significativo para mí Y que lo hemos hablado mucho con el equipo de trabajo Que fuimos de la cátedra Esto de adquirir otra percepción Frente a la noción de tiempo y espacio Y me parece que esto también De algún modo emerge en la escritura Cuando Américo empezó a nombrar Y antes de que nombrara Yo dije El nombre que me pareció fue el de Grange Porque pensé también en los cuadernos de la cáncer Y pensando justamente en todo Esto que permite una reflexión Y un tiempo distinto Y un espacio distinto Para poder problematizar Y pensaba desde ahí Cómo podíamos también trabajar Los problemas que remiten Cuando uno habla de un cine latinoamericano O de un cine argentino A los problemas que remiten A una cultura popular Y por eso me parecía también La problemática galliana en este aspecto Y como Américo fue al espacio de la literatura Yo dije Bueno, yo voy a un espacio cinematográfico Y hace unos días Que volvió Por lo que escuchaba en la televisión Por todo lo que se está diciendo Por cosas muy terribles Que nos construyen los medios Planteé la necesidad de revisar Una película Una película que me parece Que es importantísima Dentro de nuestra cultura latinoamericana Que es una película de un chileno Que es la película de Miguel Leitín El Chacal de la Huelto Una película del año 1969 Una película que habla justamente de esto De que todo preso es un preso político Y que no tiene que ver Con ese acto político O estar detenido por cuestiones políticas Sino que es una mirada justamente De qué construye O cómo nos construye esta sociedad Y por el otro lado La situación paradojal De pensar la cárcel Como un espacio de escuela De enseñanza, de aprendizaje Y lo brutal que puede significar también El espacio que está por afuera De ese ámbito Pero también lo que tiene que ver Con la preparación atroz Para la muerte y el crimen Pero la muerte y el crimen Por parte de las instituciones Yo, aquellos que no lo hayan visto Les recomiendo ver El Chacal de la Huelto Creo que es una película Que adquiere muchísima presencia Para poder también dar respuesta Desde la propia construcción De los medios audiovisuales De muchas de las cuestiones Que hoy, de un modo muy terrible Se construyen los medios Por otra parte Quiero señalar Para cerrar Que también como Me tocó vivir En este espacio En el Poco Rondo Cuando comenzamos Hace diez días atrás Con las actividades Vinculadas a este nuevo Encuentro Nacional de Escritura En la Cárcel El día que se realizó El montaje de las exposiciones De fotografía y pintura Que a uno de esos alumnos Que estuvo en el primer Cuatro trimestre En ese espacio Fue quien abrió las jornadas Que hoy está libre Y creo que pocas cosas Me han emocionado Tanto en mi vida Como cuando entré A este espacio de Rondo Y lo encontré a él Aquí afuera En este lugar En este espacio De todos Y el abrazo Que nos dimos Creo que ahí descubrí Que tenía sentido Estos veintinueve años De ser docente Simplemente Y te doy Muchísimas gracias ¡Gracias!